Y ahora está lleno, está lleno en la espalda Ahora está lleno Ahora está lleno Para afuera se pide esta noche mi niño Mi cama es tu risa y si quieres está vivo yo He pensado que este cartón está mojado Que lo voy a tirar o a cambiar por otro de supermercado Pasábamos a encontrarnos un chalet Pero la cosa no va bien Pasábamos a conducir Mercedes Pero la cosa no está fácil Que en la luz una candela duermen juntitos sobre la acera Desde Madrid Y al que en la noche se abrazan fuerte Porque entre sueños te estás feliz Te estás feliz Sonrío cuando oigo tu voz Historias que cuentas pa' pasar el rato De las horas muertas del ure al sol Voy Quedó uno pa'l otro lado pensando Si el yogur que me como estará queduca Haberlo encontrado Pensaba no encontrarnos un chalet Pero la cosa no va bien Pero la cosa no va bien Pensaba no conducir Mercedes Pero la cosa no está fácil Que en la luz una candela duermen juntitos sobre la acera Desde Madrid Y al caer la noche se abrazan fuerte Porque entre sueños te estás feliz Te estás feliz ¡Combia! Se me���as, me lo vas a llevarme ¡Para que en la noche se abrazan! ¡Será! ¡Sanme! ¡Fuera! ¡Se acercan! ¡Fuera! ¡Sanme! ¡Fuera! ¡Fuera! Viesteamos, doy es Panchita.